Estamos de regreso con más de Revirados en este jueves casi de vacaciones. Ya es nuestro segundo bloque y esto quiere decir que llegó el momento ya de que nos pongamos al día, de que sepamos más cosas en este año de la realidad virtual, por ahí nos trae eso, por ahí no, pero tecnología seguro nos ponemos al día con Gerardo Schaffer. Tecnología al día, así como decías, y bueno, vamos a empezar con un dispositivo que se llama Spector y te permite capturar casi cualquier formato que veas, ponele, ves en la calle, en un libro, en una revista, un formato de letras, de dibujos, de lo que sea, o inclusive un color. Si ves algún color, bueno, este aparato va a leer ese color o ese formato o esa fuente y va a enviar a tu ordenador. Está pensado para diseñadores y bueno, lo diseñó justamente una diseñadora en Inglaterra. Mirá. Como te decía, puedes tomar el formato, la tipografía, lo que se te ocurra, de casi cualquier cosa. A través de este aparatito, ahora vamos a ver cómo es el aparatito. Ahí está, una especie de redondito, ¿no? Que tiene una cámara integrada que va a escanear el color o la fuente y automáticamente te la va a enviar a tu computadora. Sirve, ¿no? Pensado en diseñadores que por ahí ven alguna fuente o algún color y no saben cuál es o que tienen que estar diseñando. Bueno, esto automáticamente lo escanea y te lo envía a tu computadora. No sabes por dónde empezar a buscar a veces. Exactamente. Puede servir para libros, revistas, mapas, carteles, lo que se te ocurra. Diseñado por Fiona O'Leri. Así se llama la chica. Ah, te busqué color también. Claro, los colores y te manda en formato RGB o CMYK, que es otro de los formatos donde se distinguen los colores, ¿no? Cómo se clasifican los colores. Por ahora, solamente un prototipo que fue creado justamente porque ella... Fíjate, están las plantas. Claro, los colores de las plantas. Hoja de papel y hoja de planta. Claro. O también la textura, ¿viste? Por ahí es la textura de alguna planta o de alguna pared o de algo. Le metés Spector, que se denomina así el dispositivo, y te lo envía a tu computadora. Y ahí, bueno, lo clasificás, lo podés modificar, lo que quieras. ¿Viene con una aplicación que la instalas en la computadora? Viene con la aplicación, pero como te decía, todavía es el prototipo que lo creó la chica. No está disponible para todo el mundo. Posiblemente esté la idea, alguna empresa la quiera tomar, y de esa manera expandirá todo el mundo. Uy, ¿esta cara de dónde conozco? Le ponés a Spector y te lo busca a Google. Claro, lo que se te ocurra. Bueno, otro dispositivo que también lee las cosas, pero esto específicamente para los celíacos. Un dispositivo que lee si el alimento tiene gluten o está libre de gluten. Perfecto para todas las personas que no pueden consumir TAC o gluten, que bueno, son un poco sinónimos. Mirá. Una especie de tirangulito. Ya había salido hace algunos años la idea, y ahora está el prototipo funcionando. Por ejemplo, en dos restaurantes de San Francisco. Se llama Nima, y te detecta si la comida tiene gluten o no la tiene. Ahora va a mostrar cómo funciona. Le ponés un plato. Tenés tu plato, ponés el aparatito al lado, lo prendés y te lee por medio de sensores. Tarda dos o tres minutos en leerte, y ahí te indica si tiene o no tiene gluten. 15 segundos. Sí, solamente lo ponés al lado. Y te lee, así como estaba mostrándote en la pantalla. Tiene, bueno, tiene los sensores que te decía, desarrollados también por una ingeniera química del MIT, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Cómo? Recién le puso comida dentro. Claro. O si no, le pones claro adentro de la comida. Todo dependiendo. Y bueno, y ahí te pone, tiene una pantallita, viste, y te pone la carita de que no podés consumir o que sí. Tiene gluten. Imagínate. Bueno, por ahora también está en un proyecto y prototipo que te decía, está en algunos restaurantes de San Francisco, pero no está a la venta como para consumir todo el mundo. Pero me parece buenísimo. Y también eso que está mostrando ahí, comparte la información que te brinda tal plato. Por ejemplo, no sé, comes unos fideos de arroz y te dicen, tal restaurante se puede comer fideos de arroz que no tengan gluten. O tal plato que no tenga gluten, lo subís a la red y podés compartir con otra gente que también es celíaca y no puede consumir gluten. Tengo muchos amigos celíacos. Entonces vi esto y dije, después le voy a pasar esta información. Sí, buena idea igual la de manejarse como en una red social y poder compartir esta información porque hay un aparatito que no es accesible a todo el mundo, pero sin internet, entonces uno se entera. Exactamente. Bueno, y lo que se enteraron ayer en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Australia, que es donde salió esto, es el nuevo juego Pokémon GO. Ya lo había anunciado en Showtech, por ejemplo, dos veces el año pasado que iba a empezar ahora en julio. Y hace unas semanas atrás anuncié también que se iba a presentar en julio. Bueno, lo cierto es que salió este juego y para todos los fanáticos de Pokémon, ya lo pueden descargar acá en Argentina, precisamente lo pueden descargar a través de una APK en la computadora, que es una aplicación, ¿no? Que bajás a la computadora y después vas a tu celular. Pero en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Australia, ya está disponible. Vamos a empezar a ver el video donde nos muestra un poco cómo funciona este juego. Tan esperado, ¿no? Porque hay muchísimos fanáticos de Pokémon en todo el mundo y ahí está viendo. La chica tiene su usuario, su cuenta y trabaja en el mundo virtual, dentro de la aplicación y el juego, y en el mundo real. Vas a tener que ir por distintos lugares a ver dónde está el Pokémon. Ahí le indicó, por ejemplo, que estaba en un juego y estaba por nacer un Pokémon en tal lugar. Entonces la chica se fue en la bicicleta, llegó hasta el lugar y lo capturó. Lo mismo este chico, llegó hasta la fuente y puede, bueno, ir subiendo de nivel con los Pokémon, podés luchar contra otro, podés hacer varias cosas. ¿Habrá alguno en la fuente de los dorados de la Plaza 9 de Julio? Seguramente. Bueno, está disponible, te decía, vuelvo a repetir. Bueno, estamos ante uno de los pocos juegos, digamos, que combina medio la parte tecnológica con el aire libre. Pero es un poco de realidad aumentada. Sí, pero invita a los chicos a salir afuera. Exactamente, a andar por ahí. Igual había una aplicación, por ejemplo, para los del tránsito, que la gente iba también sumando puntos a modo de juego. Si pasabas por tal lugar, te daba puntos. Bueno, esto es un juego y hay Pokémones. Y te decía, viste, ahí ves, realidad aumentada, pones tu cámara y te aparece el Pokémon. Y ahí podés capturarlo, podés jugar, podés hacer esto. Va a estar disponible en Argentina y Latinoamérica en los próximos días. No anunciaron bien todavía cuándo, recientemente lo lanzaron. Así que en unos días, en unas semanas, por ahí a fin de mes, ya está disponible. Yo lo quise buscar y bajar, pero no lo encontré. Bueno, el momento está muy bueno. Y todo el mundo estuvo hablando en estos países, que te dije, subiendo fotos, comentando. Revolucionó un poco internet lo que fue el anuncio de este juego. Guarda con varios Pokémon de la ciudad posada, porque por ahí no juegan, ¿eh? No, no los vamos a poder atrapar. Ah, no tienen cara de Pokémon, pero no juegan. No sé, voy a tratar de no comentar eso. Vamos a seguir otro juego también que mezcla la realidad con la realidad aumentada. Se llama Koski. Es un prototipo, no tiene la fama de Pokémon, pero está muy bueno porque podés jugar con maderas e imanes y a través de tu tablet o tu celular también podés jugar al mismo tiempo en la realidad virtual. Mirá. Koski es un proyecto también desarrollado por un inglés en el Instituto de Artes de Inglaterra. Ahí te estaba diciendo, tenés varias formas de maderas e imanes, vas armando distintos prototipos en la realidad y fíjate. Ponés tu tablet y no solamente en la realidad, sino dentro de la tablet, ¿no? Eso se llama realidad aumentada. Entonces jugás, vas poniendo las fichitas o los imanes, las maderitas, armando cosas y también los personajes van a salir de la pantalla a medida que vas jugando, ¿no? Armando y cumpliendo los distintos objetivos. Ahí lo probaron con un iPad, pero también está disponible para cualquier tablet. Lo que sí también, lastimosamente, todavía es un prototipo nada más, pero puede salir en algún momento a las tiendas de todo el mundo. Y ahí vas formando, ¿viste? Le podés armar un ecosistema, una casita, dependiendo un poco de lo que quieras hacer. Muy bueno. Así que los que quieran más información, lo buscan Koski. Eso fue todo lo que les traje. Me despido con el último ya de esta semana, el lunes la anuncia, videos de animalitos disfrazados. Así que se divierten con eso y nos vemos mañana con Radio Viralizados. Dale, Gera. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué? 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 Happy Halloween, Gaby? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que pasaba allí me hizo hablar un poco de lo que me pasó ayer, que no sabía de qué disfrazarme cuando se me quedó el auto, pero me salvó la vida Claudio Maidana y su hermano Cristian Maidana, que tienen un taller mecánico ahí por Tacuaría. Así que bueno, muchas gracias. Funcionó el caballo después. Así que bueno, estamos aquí de vuelta. Muchas gracias de verdad, Maidana. Bien, le mandamos saludos entonces porque no sé si hubieras llegado hoy. Sí, cierto. ¿Ibas a encontrar la forma o no de llegar hoy a trabajar? Iba a costar un poquito más, pero iba a llegar. Bueno, estamos acá entonces y nos quedan dos bloques más de este programón de Regrado. Se viene Damián Cunale en el próximo. No te lo pierdas. Chao, volvemos.